Me encantan tus temas, Rafael Polán, arroba Rafael Polán, Poulain, ¿qué late eso de estar diciendo Poulain, Poulain? Es, ¿verdad? Ya sé, ya sé, ya sé, es bastante engorroso. ¿Cómo estás, Fer? Bien, contentísima de verte, pues por lo menos, aunque sea en primera dimensión, porque pues ya de la tercera ni agarrar se puede, a todo es vía sur. Ya hace falta vernos, Fer. Hace falta vernos ya, un abrazo, pero todavía no, ahí viene el coletazo, espérate, no te me andes ofuscando. Con sana distancia y tapabocas. Después del, espérense, el 15 va a venir un show ahí, porque mucha gente le va a valer y con la irresponsabilidad de este gobierno, pues también muchos van a andar de lingoli-lingoli, entonces yo me esperaría hasta finales de septiembre, porque ahí tienes 15 días de ventana de la enfermedad, pero a ver, no perdamos el tiempo, espérame, el verdadero significado de los monitos de WhatsApp. A ver, eso está buenísimo. A ver. No, no veo. Me refiero literal a los monitos. No, oigo. Eso, ya te la sabes. No hablo. Mira, hablo justo de esos monitos, de los changuitos, pues, de WhatsApp. Creo que todos los hemos usado para, pues, como cosas románticas, ¿no? Así como, ay, qué pena me da decirlo, y el monito tapándose la boquita. O el monito tapándose los ojitos. Pero, en realidad, tiene un significado bien, bien complejo, pero para entenderlo, a ver, les quiero contar algunas cosillas. Primero, ¿qué es un emoji? ¿Y de dónde vienen los emojis? Estos que usamos tanto. Emoji viene del japonés. E, que significa imagen. Emoji quiere decir algo así como letra o carácter. Y el japonés, pues, ya sabemos o nos imaginamos que es un idioma bastante complejo. Ellos, de entrada, tienen tres alfabetos, ¿no? Imagínate, hiragana, kitakana, el romanji y el kanji, ¿no? Además, ¿no? Y, entonces, a veces, para ahorrar tiempo a un señor que se llama Shigekata Kurita, se le ocurre... ¿Cómo? Shigekata Kurita. El shiye. A un señor, a un señor. El shiye, el shiye. No, no, se me va a olvidar. El shiye, Gata Kurita, ¿tú crees que se me va a olvidar? Never, fíjate. A este señor se le ocurrió, después de ver a los meteorólogos, cómo ellos, con una imagen, con una nubecita, ya sabes que va a ser un día nublado. La nubecita con palitos abajo, ya sabes que va a llover. La nubecita con el sol, dices, bueno, va a solear ahí un ratillo. Y este señor dijo, ¿por qué no nosotros también simplificamos nuestro vocabulario a través de imágenes? Y ese es el origen de los emojis. Ahora, no es lo mismo un emoji que un emoticón. Un emoticón, estos surgen en los ochentas, no es el dibujito. Tú te imaginas el dibujito en el emoticón. Por ejemplo, los dos puntos y el paréntesis que cierra, pues es una carita sonriente. Dos puntos y un paréntesis que abre es una carita triste. Esos son los emoticones. Pero este señor literal hizo todo un lenguaje de programación para una compañía que se llama Docomo, y ahí empiezan las imágenes, las imágenes de los emojis. Entonces, siendo lógico que Japón es el país que los inventa, muchas de las primeras imágenes tenían que ver con su cultura. Y cuando en Occidente las usamos, pues entendemos lo que queremos y cómo le pensamos. Y es más, muchos emojis ni siquiera sabemos qué significan. ¿Por qué? Pues son de Asia. Pues es más, ellos ni siquiera usan WhatsApp. Ellos en Asia, la red social que más usan es LINE. Nosotros empezamos ahí a copiarles y a occidentalizar todo. Pero vamos a hablar de este significado profundo de los tres changuitos. La leyenda cuenta que los changuitos fueron creados por los dioses de la Tierra para que le avisaran al shogun, que al gobernante, pues, para que nos entendamos, todo lo que los seres humanos hacían, sobre todo los que se portaban mal. Y los monitos estaban ahí tallados. Hace unos meses que andaba ahí por Japón, fui justo a este lugar. Fíjate, es un santuario muy bonito que está ahí al norte de Tokio, el santuario de Toshogu, en un lugar que se llama Niko. Y ahí están tallados los tres monitos originales. Ahora que terminemos, Fer, te voy a mandar unas fotos que tomé de los monitos para que los compartas. Los monitos originales. Ay, yo quisiera estar ahí. Ya ni me digas que me dejaste en visto en la semana, Fernanda. Te voy a tomar públicamente. ¿Te dejé en visto? Ay, no, qué vergüenza. Perdóname. No, no me dejaste en visto. No, no me dejaste en visto. Pero has tenido una semana de locos. Perdóname. No, no. Discúlpame, de verdad. Ay, qué vergüenza. No, sí. Pero a mí no me gusta dejar en visto. Digo, a menos que alguien que no conozca, ¿no? Tiene un poco que ver con lo que tú estás haciendo un poco, ¿no? Esto de los monitos. Los tres monitos tienen su nombre. Misaru, Kikasaru e Iguasaru. Ahora llegamos a ellos, a cada uno de ellos. Pero tiene un poco que ver con lo que tú haces. Tú estás iniciando un proyecto, ¿no, Fer? O bueno, estás con todo, con un proyecto. Con muchos proyectos. Este foro de mujeres está buenísimo. No, lo del foro de mujeres, imagínate, comisión encargada de la Comisión de Comunicación del IWF México, es el capítulo México y somos 34 países, 7 mil líderes. Luego, el Fernanda Talks Home, ¿sabes cuántas visitas lleva? Un millón seiscientas mil vistas. No, cuando vi eso, dije, oh, 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 radio, televisión, multicast, va increíble el programa, ¿qué tal, Fernanda? Más la agencia de talentos, el Forward Agency Network, que se llama FAN, son las siglas de FAN. No, estoy trabajando, reinventándome la legal. Muy bien. Y yo escribí, yo lo sé, fíjate que por ahí teníamos pendiente una salidita, ya ni te quise insistir porque traes mil cosas encima. Y justo eso tiene que ver un poquito el significado de los emojis. Misaru es el monito que se está tapando los ojos. Misaru. Y él nos enseña, Misaru. 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 Ajá. Y Misaru nos enseña a no enfocarnos en lo malo. Ahí te va. Tú estás iniciando un proyecto y a lo mejor el proyecto, tú o quien sea, a lo mejor el proyecto o no avanza tan rápido como tú esperas, o hay cosas que no te agradan, o a lo mejor es más sin ir tan lejos. Te levantas en las mañanas, te ves al espejo y dices, no me gusta mi nariz. Es algo muy común que muchos hacemos. O mi nariz, o mis orejas, o mi pelo, lo que quieras. Pero en realidad, ¿qué pasa si en lugar de enfocarte en lo que no te gusta, te enfocas en lo que sí te gusta? En tus cualidades, en las cosas buenas que tienes. A ver, no quiere decir que no haya cosas malas en el mundo, pero lo que el monito te recuerda es que no te enfoques en lo malo, o te vas a hacer la vida imposible. Tampoco se la hagas a otras personas. Y eso nos habla del siguiente monito, Kikazaru. Kikazaru nos dice que debes de guardarte las cosas malas, porque si no te enfocas en ellas, ¿para qué las dices? Y hay gente que va por el mundo diciéndote todo lo malo que tú tienes, o criticándote, o haciéndote sentir menos. El monito Kikazaru que se está tapando las orejitas, nos enseña que no debes de escuchar a la gente mala, no tienes necesidad de... Me imagino que tú en alguna ocasión has bloqueado a alguien de redes sociales. Y a veces la gente se ofiende. No, y de mi vida también, ¿eh? Y de mi vida, fíjate. Muy bien. De mi vida, deja tus redes sociales, porque ni los conozco. No, 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 de mi vida decir ya basta de abusar de mi generosidad, de mi entrega, de mi amistad. Yo ya no quiero escuchar más tus problemas, ya no quiero oír más de ti. Vámonos de mi vida. Úchale, no le das nada bueno. Ya no te quiero oír. Es que uno no tiene necesidad... Claro. ...de escuchar a gente que aporta cosas malas. Sí. Y que tú tratas de sacar y ayudar y ya están... Otra vez caen y caen y caen. Es una negatividad innecesaria. Iguasaru es el tercer monito. Y ese nos enseña un camino de dos vías. No hablar mal de otros. Y además no decir cosas que no sean de utilidad. Y vuelvo... Por eso ponía de ejemplo con... Conte el proyecto que tienes. Porque cuando uno está iniciando un proyecto o en la vida diaria inicias o no hicies un proyecto, tú lo que no quieres es mala vibra. No quieres que la gente te la eche a perder. A lo mejor tienes un día muy bonito o te levantas de buenas y empiezas o te encuentras con alguien que siempre te dice cosas malas o te critica o hace menos lo que estás haciendo. Claro. O te dice... Uy, no. Pero fulanito le está yendo mejor. ¿A mí qué me importa, fulanito? Yo te estoy contando algo mío. Eso nos dice el último monito. El mono mudo. Exacto. Iguasaru dice entonces... Cuidado con lo que dices. Con lo que dices. Pero también ya juntando a los tres monitos, pues ya aprendes a que no tienes necesidad de andar enfocándote en lo malo, de andar escuchando a malas personas. Y también tus palabras, Fer, significan mucho para otras personas. A lo mejor tú puedes ser esa persona que en lugar de decir cosas malas, cuando veas a alguien le dices, oye, qué bien se te ve el pelo hoy. Qué bien. ¿Sabes? No mentiras, pero cosas buenas. Imagínate qué bonito conocer a alguien que siempre te dice algo bueno de ti. Bueno, pues tú puedes ser esa persona, pero dijiste algo bien importante, Fer. Que con eso quiero terminar. Uno, a veces, tiene que crear su propia realidad. Y la manera perfecta de crear su realidad es con estos tres monitos, siempre recordándote no escuchar el mal, no verlo, no andorlo diciendo, pero además tú no tienes necesidad de andar aguantando a nadie. Así sea tu familia. Y a veces esa decisión de ser feliz duele y mucha gente incluso siente culpa, porque estas palabras vienen de gente que tú quieres. Uno tiene que ser fuerte y nunca sentirse culpable de ser feliz. debes de sacar todo lo malo de tu vida y vas a ver qué bonita se va a volver. Y ahí queda. No, me encanta esta intervención tuya, Polán, en este día, en este viernes. Sí, ya basta. Hay que ver lo que sí tenemos, dejar de ver lo que no tenemos. Te mando un abrazo con mucho cariño. Cuídate. ¿Qué vas a hacer el fin de semana, Polán? ¿Vas a estar con tus fans? A ver, ¿a qué hora, dónde? Fíjate que tenemos un club de lectura. Bueno, tienen un club de lectura. A ver, cuéntame. Cada mes leen libros. Cada mes leen libros. Ellos entran cada semana, los platican. Y una vez al mes, yo entro a platicar el libro con ellos, a ver qué aprendimos, a escucharlos, a resolver dudas. Está bien bonita esta comunidad, Fer. Ahí al rato en mis redes les comparto. No, de una vez. Te mando las fotos de los monedas. En Facebook. Es que no sé muy bien la liga. Creo que están como fans de Rafael Paulain en Facebook. Ahí busquen el club de lectura. Está bien bonito. Bien bonito. Te mando un abrazo. Hermoso fin de semana. Te extraño, Polán. Alégale. Y bueno, pues esto va para largo. Así es que sigamos haciendo home life. No es home office. Sí, yo me estoy cuidando muchísimo. Luego hay algunos en el entorno que no me cuidan ni madre, pero yo sí me estoy cuidando. ¿Quieren que me vaya de viaje? No, fíjate que no. Volvemos. Este soy yo.